1-1 la pizarra aquí en la noche de jueves, semana 17, la batalla por el tablero del dinero y a continuación por los famosos Norma Palafox y por los contendientes Anapar. Concentradas, listas, 3, 2, 1, a toda velocidad a trabajar con la manivela. A toda velocidad Anapar, también Norma Palafox. Se tuvo que regresar Norma, se tropieza. Indicaciones del juez de carrera. Ya cierra la viga, completa el puente y ahora llega el autobús escolar. Indicaciones también de Natalia Sánchez que le ayuda y le pide que se calme. El juez de carrera observó que la viga no completó el recorrido, no armó completamente el puente y tuvo que regresarse. Por eso Ana María Parra está sacando ventaja a la colombiana de Boston. Aquí está en la puerta giratoria. Tres vueltas y media la noche de hoy. Para que se levante la otra compuerta, la metálica. A la izquierda, a la izquierda. Aquí está Palafox empujando la escultura. A la izquierda, acuérdate. Entienden todos los atletas después de 17 semanas y cuatro temporadas previas que todo se define en la puntería. Llegan a María Parra primero. Hoy hay que trabajar con las estafetas y con esas estafetas derribar todas las pelotas que están en los tres estantes en la estructura metálica. Una para Ana Parra. Lanza a Ana Parra. Falla a Ana Parra. Llega Norma para la Fox. Entiende Norma que la diferencia no es muy grande. Lanza a Norma. Dale, dale. Que cuenten, que cuenten a Ana. Ya derriba uno. Están iguales. Que no se te viven las estafetas. Ya todo se emparejó. Quedaron atrás los errores, los detalles. Y Palafox se va arriba en el área de la puntería. Ahora lo empata a Ana Parra. Le quedan cinco esféricos a cada uno. Le quedan cuatro a Norma para la Fox. Uno a uno a la pizarra. ¿Cómo ha comenzado la batalla por el tablero del dinero? Derriba a Ana. Le quedan cuatro a Ana. Le quedan cuatro a Norma para la Fox. Lanza a Norma. No se cae ese esférico. Ahora sí le quedan dos a Norma. Que regresó la noche de hoy. Le queda una Norma. Falla. Tocó el esférico y no se cayó. Le queda uno a Norma. Le quedan tres a Ana Parra. Aquí está Norma. Derriba a Norma y pone la victoria. Dos a uno arriba el equipo de los famosos. Palafox recuperándose de los errores en el circuito. Pone la victoria y su tiempo. Dos veintinueve. Concentradas. Listas. Tres, dos, uno. Velocidad asegurada. Aquí está la mexicana de Arizona, Mirna Almada. La responsabilidad para tratar de poner el empate y el marcador. Ya derriba. La tapa del alcantarillado. Ya salen del autobús escolar las doce. Recuerden, hoy es muy importante también la velocidad de los atletas. Porque hoy están en juego las pulseras de velocidad. Para el hombre y la mujer más rápidos del circuito. Cinco pulseras de velocidad para un atleta. Y se convierte en una medalla de salvoconducto. Brincó un poquito, brincó un poquito. En esta temporada la pueden cambiar por cinco mil dólares. Atención con eso. La última. Porque comenzando la semana, el día lunes, el equipo de los contenientes logró la victoria. Y ese día, Ana Parra y Rafael Soriano recibieron pulseras de velocidad. Al día siguiente, el día martes, los que recibieron las pulseras de velocidad fueron Natalia Sánchez y Dave Zappel. Saca ventaja Mirna Almada. ¡Dale, dale, dale! ¡Vámonos! ¡A la izquierda! ¡Dale bien! ¡Dale, chafón! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡A la izquierda! ¡Abre la compuerta! ¡Vámonos! Nicole Díaz, pero la ventaja para Mirna Almada. Pasos firmes. ¡Agarra un ritmo, Díaz! ¡Agarra un ritmo! ¡Agarra un ritmo! ¡Agarra un ritmo! ¡Vamos! Y la tapa pesa, así que toma la mano. Su especialidad. Lo que le valió, una beca universitaria, una disciplina deportiva, que la ha ayudado en el área de la puntería cuando tiene que lanzar esféricos. Vamos a ver cómo le va con las estafetas. Aquí está la boricua, gimnasta profesional, llegando al área de la puntería, Nicole Díaz. Una llegó como reemplazo Mirna Almada y la otra llegó como refuerzo. Nicole Díaz. Lanzan las dos. ¡Ey, no está en alto, Díaz! Han fallado sus tiros. Derriba Mirna. Uno para Mirna. El segundo para Mirna. Sigue lanzando por debajo del brazo y flexionando las rodillas. Nicole Díaz se agacha, pasa por debajo del estante. Las dos bancas nequidas en el juego, conectadas, enchufadas. Buscando el empate en equipo de los contendientes. Tres a dos la pizarra. Golpea Mirna. Derriba Mirna. Y derriba otro. Le quedan tres. Derriba Nicole Díaz. Agarra ese ritmo, Díaz. Le faltan tres a Mirna. Extiende el brazo hacia donde quieres apuntar. Le faltan seis a Nicole Díaz. Tranquilita. Pero no te confíes. Más arriba. Lanzan las dos. Eso, ahí es. Vamos. Eso. Derriba Nicole Díaz. Derriba Nicole Díaz. Y le quedan cuatro. Le quedan tres a Mirna. Payó sus últimos tiros. Tocó una de las pelotas, pero se quedó en posición. Sigue Nicole Díaz. No cambia el tiro. Le sirve. Le quedan tres a cada una. Le quedan dos a Mirna. Ruedan los esféricos por la plataforma, por los estantes. Hasta caerse. Le queda uno a Mirna Almada. A uno de la victoria, la mexicana de Arizona. Aquí está Nicole Díaz, que presenta batalla. No se rinde. No se quita. Sigue lanzando Nicole Díaz. Falla. Viene Mirna Almada por la victoria. Falla. Busca el empate Mirna Almada. Sigue lanzando. Le quedan dos a Nicole Díaz. Le queda uno a Mirna Almada. Buen final el que vamos a tener. Cuestión de velocidad y precisión. Regresa Nicole Díaz. Falla. Se queda corta. Casi lo derriba. Y Mirna Almada. Pone la victoria para el equipo de los contendientes. Se empata la pizarra. Y así termina la primera ronda de emparejamientos 3 a 3. Y el tiempo de Mirna. 3.26. Concentradas. Listas. Tres, dos, uno. A trabajar con la manivela. Vuelo de colombianas. Aquí está Ana Parra, la colombiana de Boston. Aquí está Natalia Suche, la colombiana de Miami. Dale, Nati, dale. Si usted quiere ser parte de Exatron Estados Unidos, si eres fanático de la competencia más feroz del planeta y quieres participar de Exatron.com. Y allí vas a llenar todas las suscripciones. Es importante que la llenes, que completes todas las preguntas. Sube tus fotos, sube tus videos. Queremos conocer tu historia. Tu pasión por los deportes y por la competencia más feroz del planeta. Y así podrás ser parte, bien sea del equipo de los contendientes o del equipo de los famosos. Como lo hizo Natalia Sánchez. Como lo hizo Ana Parra. Vámonos, vámonos, vámonos. Las dos por primera vez en Exatron Estados Unidos y están desde el primer día. Y tres. Panejas. Dos. Que la leve ventaja es para Ana Parra. Estamos jugando por el tablero del dinero. La última vez que jugamos por el tablero del dinero fue el equipo de los famosos. ¡Aquí va y metile, metile ahí! Y fue una decepción para ellos porque sacaron tres estrellas rojas en los tres primeros intentos no se llevaron dinero en el tablero pero se llevaron el dinero acumulado por la diferencia en el marcador final ese día de tres mil dólares. Se coloca la tapa Natalia Sánchez. Llega primero al área de la puntería. Ana Parra a trabajar con las estafetas. A derribar. Esféricos. Derriba uno. Ana Parra tiene la ventaja. Acompáñalo. Intenta Natalia Sánchez. Lanza Natalia. Derriba el primero. Están parejas. ¡Lanen a ti! Toma las estafetas nuevamente. Ana María Parra. Lanza a Ana María y derriba otro. Vuelve a derribar otro. Le quedan cuatro. Ahora se concentra en los esféricos de la parte superior. Derriba a Ana Parra. Le quedan dos. Buen ritmo. En el equipo de los contendientes el día de hoy derriba a Natalia Sánchez. Que no se rinde. Y le quedan cinco. Le quedan dos. Ana María Parra. Sigue lanzando a la colombiana de Boston. Rosó ese esférico. Derriba y le queda uno. Buscando la cuarta victoria seguida. El equipo de los contendientes. Lanza a Ana María y falla. Sigue lanzando a Natalia Sánchez. Y Ana María Parra. Pone la pizarra. Seis a tres. Arriba el equipo de los contendientes. Victoria para la colombiana de Boston. Cuarta victoria seguida para el equipo azul. Y el tiempo de Ana María. Dos. Veintitrés. Seis a cinco la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Y vamos a cerrar la segunda ronda de emparejamientos. A continuación, por los famosos la cazadora Viviana Michel. Y por los contendientes Mirna Almada. Concentradas. ¿Listas? Tres. Dos. Uno. Haciendo su debut la cazadora Viviana Michel. Esta noche. Sigue, 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 sigue. Primera carrera para ella. A toda velocidad. Eso. Buen paso, buen paso. Un polista profesional mexicana. Con experiencia y un pasaje por las águilas de la América. Eso. Agarra un pasito aquí. Además, en su momento también estuvo... En el fútbol soccer colegial en los Estados Unidos. Una historia muy bonita. Se dio a conocer enviando sus videos a las universidades en los Estados Unidos. Y así consiguió una beca. Eso. Y después, se dedicó al fútbol soccer profesional. En el caso de Mirna Almada. Dedicada también al deporte, al balonmano. Una pasión que desarrolló poco a poco. Y le valió una beca en los Estados Unidos. Y además, dedicada a la vida. ¡Guerda, señor! De las personas de la tercera edad. La mexicana de Arizona. Sangre de Sonora. Aquí sale primero la tapatía. ¡Tres, salt, salt! Buen ritmo, el de Viviana Michelle Lomelie. Coloca la primera bolsa. Un total de cinco, como siempre, como todos los días, cuando venimos al circuito urbano. Y, por supuesto, colocar la tapa del contenedor. ¡A subir la tapa ahora! ¡Vamos, Mirna! Dos más, vamos. Busca el empate el equipo de los famosos. Una más, una más. Buena batalla la que estamos viviendo en el circuito urbano. ¡Tiene su tiro! ¡Mirna, Mirna! ¡Tiene su tiro, Mirna! Vamos a ver cómo le va a Viviana. Primera vez que está en esta puntería, en esta noche. Ya pasó Mirna al mal. Lanza a Viviana y derriba. Ahí, síguelo con el cuerpo. Vuelve a derribar. Derriba a Mirna también. ¡Viviana, ahí! Otro para Viviana Michelle. ¡Viviana! Un total de siete pelotas que deben derribar. Regresa Viviana. Derriba a Vivi. Trató de derribar los de la parte superior, Mirna al mal. Comenzó con la parte inferior y ahora se concentra en la parte superior. Le quedan dos a Viviana Michelle. Tranquilita, déjalo ir. Le queda uno a Vivi. ¡Lanza a Viviana! Y la cazadora pone el empate en la pizarra. Y como dicen en el béisbol, como dicen en el fútbol, hay una nueva batalla. Se empató el marcador y cerramos la segunda ronda de emparejamiento 6 a 6. El tiempo de la cazadora. 2-12. Concentradas. ¿Listas? ¿Listas? 3, 2, 1. ¡Buena batalla! Mirna al mal de Nicol Díaz. 7 a 7 la pizarra. A estas alturas de la competencia, los atletas no están pensando en la diferencia en el marcador final. Están pensando en la victoria. Ha sido una batalla, un toma y dame. Sobre todo de racha. El equipo de los contendientes se enrachó con cuatro victorias y después respondió con otra racha el equipo de los famosos. Únase a la conversación. Estamos en todas las redes sociales. Como arroba Hexatlón Estados Unidos, utilice el hashtag Hexatlón E-E-U-U. Hashtag Team Famosos y Hashtag Team Contendientes. A estas alturas de la competencia, en este momento, con la pizarra 7 a 7. ¿Qué piensa usted, familia Hexatlón? ¿Cuál de los dos equipos se va a llevar la victoria? ¿Cuál de los dos equipos irá al tablero del dinero? Ustedes que lo disfrutan en el sofá de su casa, en la sala, en el restaurante, donde se encuentren. Saludos a todos. Trabaja a Nicol Díaz un poco más rápida, sacando ventaja. Ya coloca las bolsas también, Mirna al mal. Mirna, Mirna, fiesta. Una más. Mirna, dale, dale, dale. Ya coloca la tapa, Nicol Díaz. Ya coloca la tapa, Mirna, almada. Enfocada, Mirna, enfocada. Le gritan los vaqueros, le gritan a Parra, a Mirna, almada. Compia, tranquila y respira. La palabra clave de los dos, enfocada, Mirna. Ahí es, Chaparra. Derriba a Nicol Díaz. Ahí es, Díaz. Derriba a Nicol Díaz. Derriba a Mirna, almada. ¡Vamos, Díaz! ¡Vamos, Díaz! ¡Todos atentos! Famosos y contendientes. Tira a colocar a Nicol Díaz. Están iguales ahora. Rosó el último disparo a Nicol Díaz. Pero no derribó la pelota. Ahora va a buscar las estafetas. Le piden tranquilidad a Mirna, almada. Están iguales las dos. Le quedan cinco pelotas por derribar. Una en la parte inferior. Después dos en la parte intermedia y en la parte superior. Fallan. Derriba a Mirna, almada. Tiene la ventaja. Ahora la empata a Nicol Díaz. Más fuerte, más fuerte. Quedan cuatro a cada una de ellas. Derriba a Mirna. Le quedan tres. Derriba a Mirna. Casi derriba al otro. Con la misma estafeta increíble. Lo rozó. Ya vimos algo parecido con Jacobo García, que derribó con un solo tiro. Tres esféricos. Sigue lanzando a Nicol Díaz. Tira, colocada. Más potencia para Mirna, almada. Derriba a Nicol Díaz. Derriba a Mirna, almada. Le quedan dos a Nicol Díaz. Mirna, almada, por la victoria. Lanza a Mirna, almada. Mirna, almada. Mirna, almada pone la victoria. Para el equipo de los contendientes, ocho a siete, arriba en el marcador. Y el tiempo de Mirna, dos cuarenta y cuatro. Dos entradas. ¿Listas? Tres, dos, uno. Duelo de invictas la noche de hoy. Viviana Michel con una victoria, dos victorias para Ana María Parra. Entran al autobús escolar. Muy bien, era muy bien. Dale, Vivi, dale. Haz lo tuyo. Momento de definición. Momento que puede ser crucial. Se cae una gorra a Ana Parra. Se lo dice el vaquero que vino de rentería. Ya la coloca. Buen ritmo para Viviana Michel que saca un poco de ventaja. La plataforma inestable. Trabajando con las bufandas, trabajando con las gorras de béisbol y desplazando los maniquíes. Ya desplaza a Ana Parra. Los dos o tres detalles en los que falló se los dijo el vaquero, la ayuda. La importancia de tener a un compañero en el recorrido. Venga. Dos. Vamos, 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 vamos. Última y nos vamos. Dale, Vivi, dale. Sale, Viviana Michel. Una vuelta más para Ana Parra. Sale, Ana Parra. Activa. Agarra un ritmo. Ocho a ocho a la pizarra. El equipo que gane va al tablero del dinero. La batalla no tiene cuartel. Aquí nadie se frena. Aquí nadie se rinde. Lo dejan todo. Coloca la tapa de Viviana Michel. Viene Ana Parra. Coloca la tapa del contenedor. Está lista la colombiana de Boston para llegar al área de la puntería. Llega primero la tapatía. El orgullo de Dallas, Texas, que comienza a lanzar. Falla. Vuelve a fallar. Lo sabe Ana Parra. Lanza Ana y derriba a Ana. Respira, Vivi. Vuelve a lanzar a Ana María. Falla Ana María. Falla Viviana. Fallan las dos. Derriba Ana María Parra. Dos. Derribó dos con un solo tiro. Derriba a Viviana el primero. Derriba el segundo. Calma, calma. Ha derribado tres a Ana Parra. Le quedan cuatro. Vuelve a lanzar. Hace los ajustes. Falla Ana Parra. Viene Viviana. Tiene que buscar las estafetas. Ana Parra. Le quedan tres a Viviana Michel. La cazadora está enfocada. Falla. Le quedan tres. Le quedan cuatro a Ana Parra. Lanza a Ana. Buscando derribar los de la parte superior. Sigue Ana Parra. No te desesperes. Hace el ajuste. Ya lo derriba. Y derriba otro. Y le quedan dos. Y le quedan dos a la cazadora. Dale, Vivi. Le quedan dos a cada una de ellas. Lanza a las dos. Fallan. Vamos a tener un final de infarto. Un final espectacular. Como ustedes lo querían. Ocho a ocho a la pizarra. Falla la cazadora. Vuelvan a salir de arriba. Viene Ana Parra. ¿Qué puede sellar la victoria? Lanza a Ana Parra. Falla a Ana Parra. Increíble final que vamos a tener. Lanza a las dos. Y Ana María Parra. Lo grita el equipo de los contendientes. Tercera victoria para Ana Parra la noche de hoy. Que se echa el equipo al hombro de la colombiana de Boston. Nueve a ocho y match point para el equipo azul. Y el tiempo de Ana María. Dos cuarenta y dos.